Sistema Quintanaroense de Comunicación Social Quintanaroense como tú La educación ambiental ha sido definida como la acción educativa permanente por la cual la comunidad educativa tiende a tomar conciencia de su realidad global del tipo de relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza de los problemas derivados de dichas relaciones y sus causas profundas esta se desarrolla mediante una práctica que vincula al educando con la comunidad valores y actitudes que promueven un comportamiento dirigido hacia la transformación superadora de esta realidad tanto en sus aspectos naturales como sociales La primera referencia del término educación ambiental surge en 1948 durante una reunión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza realizada en París cuando Thomas Pritchard, director adjunto de Conservación de la Naturaleza en Gales sugirió un cambio del término educación para la conservación por la alternativa educación ambiental de manera que lograra una síntesis del conocimiento de las ciencias naturales con el de las ciencias sociales 26 de enero, Día de la Educación Ambiental G !! 6 de orden del aporte 3 de orden del premio 006avy 007throp 007 007